Vamos a regresar al Centro Histórico con mi compañero Víctor Galvez. Vic, ¿cómo van las cosas por allá? Te escuchamos. Muy buenas tardes. Poco a poco comienzan a tratar de desfogar, de tratar de sacar a todo este grupo de jóvenes que participan en esta reunión convocada a través de redes sociales, de un plantel educativo de nivel medio superior y en donde desafortunadamente, de acuerdo a las primeras investigaciones, se salió de control, de momento y de manera preliminar se han contabilizado seis atenciones prehospitalarias por parte del Espadrón de Rescate y Urgencias Médicas, también de Protección Civil de la Alcaldía Cuauhtémoc, que se han dado cita, hasta este cruce que conforman la calle Madero, la calle Motolínea, en donde al interior del número 20, es una plaza comercial, pues se solicitaron el apoyo por parte del personal de servicios de emergencia para atender a personas que se encontraban intoxicadas, sin que hasta el momento se determine el motivo de la intoxicación. Sin embargo, entre lo que han platicado algunos jóvenes, es que fue tanto el arribo de personas hasta este punto, a estos centros nocturnos, que superó la capacidad de estancia de las personas que se encontraban en este punto, y poco a poco comenzaron a aplastarse las unas con el otro, además de que muchos de ellos ya se encontraban con los altos niveles de alcohol, y que de manera inmediata, pues comenzaron a realizar la evacuación para evitar cualquier situación de riesgo. Se solicitó el apoyo a personal metropolitano, que en estos momentos es quien acordona el acceso principal, y después de aproximadamente 30 minutos, continúan saliendo jóvenes del interior del establecimiento, menores, mayores de edad, personas ya adultas, que se encontraban en el interior, y que propiamente han generado todo este movimiento por parte del personal de emergencia, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Vic, ¿alguna persona que trabaja en estos bares, el dueño del bar, el capitán, alguien se ha pronunciado, alguien ha salido a responder por esta acumulación de estudiantes en esos inmuebles? Hasta el momento, ninguna persona que se haga responsable directa por esta situación que se está generando en estos centros de reunión, aquí en el Centro Histórico, de hecho, el acordonamiento contempla directamente, en primera instancia, para evitar cualquier situación de riesgo a las personas que se encuentran en el interior, es evacuarlos, retirarlos de esta zona, para evitar también que se vayan aplastando los unos con los otros, además de las circunstancias, o las consecuencias en las cuales se encuentran, después de haber permanecido mucho tiempo en el interior. Hay jóvenes que han salido sin ningún rasguño, hay otros que se han tenido que ser apoyados por sus amigos, compañeros con los cuales llegaron hasta este punto, algunos otros por personal de la Policía Auxiliar, por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo, el ERUM, todos tratando de apoyar directamente en esta circunstancia, mientras ubican a los responsables de los establecimientos, determinan a cuántos son necesarios trasladarlos hacia hospitales y cuántos reciben atención prehospitalaria en esta zona. Así es. Pues Vic, muchas gracias por la información.